El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La verdad igual que se debe poner que hay de gotas y va a poner también la gana con todo. Y va a ser tú, mis amigos, de los próximos corazones y mi tinta. ¡Ay, soy de los vecinos, eh! Música Música Música